Buena gente, ¿cómo le va usted? Yo soy AGT y me va muy bien. Pero eso no pega ni conmigo. ¿Pero por qué no te vas a lavar el oro? Buena gente, ¿cómo va? Mi nombre es AGT y les traigo un nuevo capítulo de Pokémon. Here we go, el desafío de Maslok. ¿Por qué no me llamar? No me desafío, Maslok. No soy una rica de la oficina del desafío de Maslok. Esto no es desafío. Como estaba diciendo, en el capítulo anterior no me acuerdo de qué mierda hicimos. Ah, sí, bueno, fueron dos videos en uno. Hicimos esta, derrotamos a Antón. Y, bueno, mierdas varias. Y, bueno, mierda. ¡Yupi! A ver, ahora. ¡Oh, dejando revisar mi equipo Pokémon! Sí, los estuve leyendo un toque por lo que viene ahora. La idea de hoy es hacer el encinar. Y si, mientras hablo con César, que me va a dar mis Pokémon, las hacer el encinar. Y si tengo amigos, ¿váis? Ah, ahora sí voy a poder hacer una. Ah, por cierto, me parece que las Pok... Ah, voy a aprovecharlo de entre otras Pokébolas. Otras Bunguidio. O Bunguidio, como Bunguidio. O como Bunguuri. Ahí está. ¿Por qué no me acuerdo con...? Ah, vamos a darle las blancas. Me parece, no estoy seguro. Tendría que revisar los videos. Pero, no. No es acá. Bolsa. Pokéballs. Acá. Eh... Eh... Tenía otra Pokéball. Encontré una Pokéball ahí en la cueva. Está muy bien escondida. No se la voy a encontrar ahora. Esta Rappival es la que me dio. Compré. Cuando le di esta, me parece que le di el verde. Con esta le di el... Sí. Los Bunguuri verde. Para conseguir el amigo Val. Y para conseguir la luna Val. Le di los azules. Sí. Le di los azules. Así que, bueno. A ver qué sale de los blancos. Mañana me enteraré. Eh... Toda la duda. ¿Qué se rompa? Perdón. Que guardé ahora. ¿Qué se rompió? Me entra y disfruta un poquito de mi... De mi bella voz. De... 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 De barítono... De barítono bajo. Contra alto. Sí. Como casi es costumbre en casi todos los capítulos. O por lo menos en la mitad estoy tomando mate. Bueno. Eh... Les voy a explicar. Eh... Mi estrategia se va a basar básicamente en... Este y este. O sea... Si me llegan a cansar... Ni siquiera que se mueran. Si me llegan a cansar... Estoy jodido. De hecho, ya estoy jodido porque... Está... Tiene muy poco nivel. ¿Por qué te cuesta tanto elevar Arquímedes? ¿Por qué? Eh... Ahora que me acuerdo me puse. Bueno, bueno. Ok. A patear a traceros. Por el imperio. Por el imperio. Bien. Eh... Les ha pedido una cosa. Sé que tres Pokémon tiene. Bah. Sé... Sé que tiene tres Pokémon. Sé que el... Uno es obviamente el básico. Está en nivel 18. Sé que el otro es un Gasly. No sé en qué nivel está. Y el otro no tengo idea. Pero bueno. Ah, viene una cosa. Sí, pero ya se fue. Obvio. No, no te miento. Manos de rival. Axan. Gasly. 14. Ok, no estoy tan jodido, pero de todas moda, uff, ah, igual los ataques, ese era un ataque fantasma y no me debería afectar, porque este es tipo normal, de hecho, para enfrentar a los tipos fantasma, este es el arma secreta, este es la evolución, no hay contudable. Y bueno, acá estamos, este no lo veo por usar, lamentablemente, y bueno, para afición no lo va a afectar, de hecho, ese estaba, pero lo afecta a él, así que, miau. Bueno, mientras ven cómo apalea a un pobrecito Duffly, eh, ah, mal de ojo. Me impide escapar, pero el efecto está muy bueno. Ay no, no puedo escapar de mi perdición, oh, espera, es tu perdición, jajajaja, puto. Wow, un kilo de experiencia ganó. Eh, obvio, bien, y acá es donde entra Copito en acción. Copito, Copito. Siempre me pareció feo. Eh, me hicimos contar algo así. Ah, hoy terminé de leer el último capítulo de Duffly. Cara susto. ¿Qué hace? Tengo miedo, justamente, tengo que ir acá. Ah, fuck you. Ah, ya me, más me lo querés bajar. Ah, ahora te paralizo y vamos a ver cómo te baja la velocidad. Ahí, su, 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 paralizo. Eh, no se me agrae un tacto rápido, si no, no se lo. Tisto el agua. Por favorcito. Uff. Uff. Por favorcito. Eh, ah, ¿por qué siempre que...? Voy a decir, bueno, voy a hablar algo interesante en los videos y después, ¡pum! El mundo a mi contra. Suba. Mirá, lo voy a cambiar por el simple hecho de que no quiero arriesgar a Copito. Ya cansé y tendría que usar una cocina. Eh, Suba, ok. Creo que hice bien. No, de hecho no, porque si me llega a dar, si me, a confundir, puedo llegar a estar un poco jodido. O tal vez no. ¡Es fuck you! Debe ser una broma. Ah, bueno. Si con esto cuento una broma. Mamá, mamá, la escuela me hizo Floricienta. ¿Y por qué no la decía la maestra? Porque me quedo muda, perdida en tu y en su mirada. Si no conocen Floricienta, no la busquen, no la busquen, en serio, no la busquen. Está mejor sin saber lo que. Pues tú eres débil comparado conmigo, así que deberías odiarte. ¡Ja, ja, 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 ja! Son fuertes cuando están en grupo. Voy a hacer un comentario, pero mejor me cuido un toque. Puedo hacer tantas alegorías de la vida real con esto Tantas, tantas Pero que no se dan una idea Pero mejor no las hago porque no terminaría más Igual Lizzy, oh Lizzy ¿Cómo vas? Hola Kine, escucha, escucha Eh, si Eh, o estar muy loco Bueno A ver a mamá, vamos a llamarla Hola mami Mami, 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 mami ¿Todo bien? Si, bien Si Si, ya lo visité, ya lo rescaté del equipo Rocket Si, si Que te acabo de contar que lo acabo de rescatar del equipo Rocket Si no lo habré visitado De hecho encontré muchos objetos cultos ahí Bueno, si, vamos a seguir ahorrando Algún día podré golpearme esa maravillosa Play 4 Y el televisor y todo Y podré dejar esa mierda de Wii que tengo Ah, en contra de la Wii Ah, de hecho En realidad soy todo contra Contra consolas Porque yo nunca tuve una consola No miento De hecho De hecho mi hermana el otro Para el cumpleaños Eh No sé Si, si Tuvo que sacar cuentas Perdón Eh Ya sé que pareció Comar hermano O patético Pero bueno Estoy viendo Déjenme revisar un cachito Mientras les termino de contar Eh Sacar Bien El tema es Caimil Eh En el primer video Ya sacaría a Giovanni Es la mejor opción Contra el tipo Normal en este momento Que tengo Ese es el problema Si esto es la mejor opción Estoy Redondamente Jodido No Bien Bien Eh Para el cumpleaños De los dos Se les regalaron Una Una Play 2 Yo estaba como diciendo Yo nunca tuve una puta Consola Y fui feliz toda la vida Y de hecho No la usan mucho O sea Lo termino usando más Mi viejo Que Eh Ahora una pregunta Es que Pokémon voy a Vamos con Tana De hecho Así la termino de evolucionar Y listo Pobrecita Tana Está esperando ahí Hasta Más no poder Lindo efecto Yo no estoy sorprendido Porque vine acá Lo voy a hablar un poco Antes de ir a Gimnasio De hecho Vine acá Con Amy Con Giovanni Y tú ¿Quién eres Gafas? Ajá Hace Lo Pue Tiene Muy Fina Ahora Entiendo Un robot Es una Esto Oh oh Interestino Me Cache En De hecho Hola Un Caterpie No 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 vale la pena Estamos en plan nincha Como hay muchos que... Hay un objeto oculto acá Si, he descubierto un patrón Ustedes hablan con los pokémons en determinadas zonas Y si se ponen así como a buscar cosas y que se yo Es que hay algo oculto Obviamente que si tenemos buscaobjetos que lo vamos a conseguir en un toquecito no más No desesperéis Eh... Hijo de... Ah, pero vos sos la cara de... Pará Pará, como encaro esto Si, se gira hacia acá La cuestión es... ¿Me va a escuchar...? ¿Arriba o me va a escuchar...? Pará, pam, pam... Gracias por cagarme un momento Pará, pam, 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 pam... Paso 45 Lo terminé de leer ahí Sí Lo que yo me... Temía Si o si por detrás, detrás Detrás de... 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 De. Por la espalda Bien Bueno, voy a tener que caminar hasta que tenga una zona en la que pueda acceder sin hacerle... Ah, sos un amigo. Sí, 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 mucho sinichanga. Como hizo de... Sí, sí, sí. Sos todo un amigo. Y ahora qué mierda, cómo mierda. Eh... ¿Qué hay? ¿Se va a ir para allá? No, está claro que yo lo que tengo que hacer acá es... A ver... Acá estamos de vuelta y acabo de descubrir... ¿Cómo? No me di cuenta antes... Porque soy medio gilipollas. O sea... ¿Qué pasa si no es nada? No, no, no. ¿Qué pasa si no? Agarre, pequeño bastardo. Cacho puta... tengo que verificar que está grabando, perdón aoff listo, ala si, 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 si si, 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 si bien, ahora Ahora, lo espantamos por ahí, si podemos ir por arriba sin hacer ningún tipo de ruido, así que no se interrumpa ningún tipo de Pokémon. Bueno, ahí está. Sinceramente, o sea, Deadpool me encanta. Deadpool me encanta. El personaje en sí, la forma en la que cuentan la historia, no, es... Así, Manuel, llega un momento en el que es totalmente delirante y de repente pasa, wow, serio, melodramático, o sea, yo le puedo traer el delirante y te mezclan. Y hablando de Roma, tu jefe exacto se asoma. Bien. Y tengo que ser sincero, ¿me gustó el capítulo? O sea, ¿me gustó el volumen? Hasta que ocurrió lo que ocurrió. No sé si mucho habrán leído ya lo que sería la saga de todo superhéroes now, o sea, Marvel's now. O sea, Iron Man now, Thor now, Spider-Man now, eh, 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 mierdas now. O sea, lo que le decía un par de capítulos de atrás de que la cena no se puede mejorar fácilmente, esta mala señal nos acaba de confirmar. Y, Tanita, querida... Eres muy simpática. Bien. Ahora. ¿A quién le enseño? Usar. Sí, si no lo hubiera solucionado, gilipollas. Ok. Creo que me han reducido bastante bien las opciones. O sea, me dicen, me están... A ver. Malicioso. No tengo que pensarlo mucho. Nunca me gustó ese ataque. Además, corte no es demasiado potente, entonces, cuando está en niveles altos, por ahí sirve para capturar. Es bastante bueno en ese sentido. Aparte que la necesitas para terminar los puzzles, conseguir miradas varias y... ¿Sí? ¿Qué? Ah, el rebaño no. Tana, eso no se hace. No. ¿Viste? Ah, ¿viste, Tanita, que con amor y dulzura todo se soluciona? Ok. Tengo una tonta teoría. A ver. A ver. Bueno. No. No es... Mi tonta teoría resultó ser... A ver. Tonta. No. 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 no sé cuánto y lo que sería el nabo que sería la tierra mil seiscientos sesenta y nueve algo así colisionan ajá perdón me he recibido un ultimate y now colisionan y uno o sea está bien ataque x perfecto y tengo idea de a quién se lo voy a poner todavía no tengo que pensarlo un poquito más pero ya tengo una idea de a quién se lo voy a poner más obviedad que en uno de estos lugares hay objetos no sé pongan un cartel de neón o un signo de riddle estoy jugando batman arkham city por cierto terminé lo terminé entre comillas lo que sería la saga batman o sea la parte de batman estoy ahora con catwoman y bueno tendré que ir completando desafíos que se yo me gustó bastante el juego y eso que no yo soy marvel no soy DC de hecho batman hasta que le empecé a leer varios o sea hasta que leí unos cuantos cómics de batman y me di cuenta de la de cómo era en realidad cómo planteaban la historia o sea que si tengo que ir por atrás os o no eh no no me gustaba pero el juego me gustó mucho tengo que admitirlo que me encantó voy a tratar de completarlo al 100 normal y bueno veré si lo completo después al 100 en difícil lo que hago ok por ahí no hay una goza de objetos por acá pero no los veo acá no tempo de echo ya perdí demasiado con el tema del rompecabezas ese del Factor o fired o como le quieran decir Ese chiste solo lo van a entender los que sigan a Marito Barapi Y si, puede parecer que hago promoción a muchos otros canales y que se yo Pero medio chupa, o sea, oiga ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Yo pensé que tenía este primer buscojeto, no lo tiene Si, pero llámame tanto, yo no voy ¿Qué? Ok Bueno, ¿saben qué? Bien Si 70 Es Placaje, sí Ahí está, listo Es más poderoso, tiene mejor Es mucho mejor en todo sentido que el placaje A ver, por algo te dan entrada Bien Bien No nos da la EMT No nos da la EMT El... El ataque Eh, qué cara Pero si ni siquiera ¿Acaso me recordé? Sí Sí, de hecho sí Sí Si lo deseas Siga Tana Bien hecho Tana 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 Bien hecho Bien, cachen 10 Me perdí de qué estaba hablando Sé que estaba hablando de Arkham City Sé que estaba diciendo que me gustó Sé que estaba diciendo que no me gustan los cómics de DC Porque tiene mucha ilógica De Batman era el que más me gustaba y hasta por ahí Eh, y... Repito, está por ahí Eh... Después que otro me gustaba Bueno, en realidad En realidad sí hay una saga que me gustó mucho Leí poco Pero lo poco que leí me encantó Lástima que está demasiado desperdigada Tenés que dar demasiadas vueltas Eso es algo que me reventa por ahí en la saga Eh... Teen Titans ¿No hay vuelos acá? Pensé que había vuelos Bueno, entonces ya que estamos Le vamos a dar a la ruta No, no, no Acá yo no me freno, nada A la chingada Qué lindo Botafel Sí, nunca supe si hay... Estás bien, entonces Ah, hacer dos aromas o atracción Mofa ¿Qué? Causa enano Parece una cara Perdón Eh... Bueno Este creo que era el típico aventurerito que tiene Rattata sin mierdas varias Nada delante hay uno que tiene un Bulldog o un Pitbull o no sé, el Pokémon perro Pero perro normal, o sea, es un Boxer, no sé Después hay otra que tiene todas plantas No le tengas miedo Ah, y había uno que tiene un Pikachu No, a ver si era más adelante Después de que haya uno... No, es más adelante uno que tiene un Pikachu Lo que sí había uno que tiene un Seidop Y si hablamos con la policía Es tarde Después de que estemos luchados con la policía Bien Ahora que ya hemos establecido los patrones Las reglas del juego A... La aventura Nada, sí Tana está feliz con la aventura Ehm... Bueno Como les decía Ultimate Y Marble Now colisionan O sea, los dos planetas las ven de acción Y puede que me las explique mejor Como les decía Acá, ven Acá tienen el claro ejemplo No me molestes Estaba que no sé si me va a ganar velocidad con ataque rápido No quiero que sufra daño Pero no sé si lo voy a arriesgar de un solo golpe Vamos a arriesgarlo ¿Cá tal somos nivel 18? ¿Es el nivel 7? Casi ¿Ven? Casi Ehm... Bueno, tampoco me hace tiempo daño Coris... ¿Cómo me lo presentan? ¿En el Deadpool? No, me gusta un Choto Básicamente es el... Oh, 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 oh Ehm... Puede que tengamos problemas Puede que no Todo depende de... Hymnosis... Hypnosis... Bueno, no, no me preocupa demasiado Hypnosis... Pero la conciencia de... ¡Ey! Lo que te que ven no me tiene que afectar Coño ¿Sabes qué, al diablo? ¡Muere! Dije, muere ¡No! ¡Con chinchilla de la vaca! ¡Ah, claro! Pero es este tipo de veneno también ¿Qué me estoy preocupando? Dios Dios Céntrate un poco Es que estoy, en verdad Cuando pienso en que Ultimate No sé O sea, Marvel Es Me encanta, en serio Me encanta Marvel O sea, no amo todos los No es que me encantan todos los superhéroes En particular, algunos Deadpool, mi favorito, por lejos Spider-Man, más o menos Iron Man Hawk Age Hawk Age Allá También arriba Pero el que está más lejos es Deadpool Y No sé No sé O sea, yo estoy seguro Que por ahí veo un cómica con ellos O de algún superhéroe Que esté relacionado con ese apocalipsis Me van a explicar qué pasó Pero No, ya estoy con este Pero ¿Cómo me lo presentan? En Deadpool Es una Porquería O sea, básicamente Están Todos No sé Terminó la guerra Qué sé yo Qué sé yo Fue un par de escenas espectaculares Porque fue genial Como me lo estaban Lo que me estaban mostrando Y fue como Oh sí Toda la alegría Qué sé yo Y me explota la tierra Ok Nos morimos todos Eh Que encima ni siquiera es una idea demasiado originada Porque ya antes pasó De hecho pasó en DC Que habían colisionado Todas las dimensiones Y Se juntan todos los superhéroes Y las vuelven a separar Y en esa separación Es por algodón Ajá ¿Y qué hace es por algodón? Volver a otro movimiento Por algodón Ayer es por Es el rival Para reducir mucho su velocidad Tipo eléctrico Puede poner un ataque Planta Y no es eléctrico Planta Que puede pasar en rubí Y otra vez más adelante No Este De onda Reduzco su velocidad Mucho su velocidad Pero este ya es rápido Tengo un batrueno Llega del caso Tengo un batrueno Tengo el que me toca Y se paraliza Entonces Ajá A ver ¿Qué más tengo? Para, para Olvidar otro movimiento Para Pero me hubiera dicho antes Que tenía el nido Flaco No, me olvida que tenía Todavía esa porquería No, no sé Sí, fue O sea En DC Colisiona todo Pero colisiona directamente Las dimensiones Y fue como Ok La separamos Y en medio de esa separación No Vos nivel 20 Vos nivel 20 Aguantame un nivel más Uno 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 Y listo En esa separación Uno de los super mal Que ya básicamente Es un dios Porque es así Es un dios En esa saga Crea su propia dimensión Donde todavía vive su prima Sí, soy bastante friki Y si Si algo No me empieza a gustar Lo sigo consumiendo Y consumo más Para tratar de ver Si De decir Bueno, a ver Para Puede que el principio Que sea malo Puede que Que esta parte Puede que tenga algo bueno Pero bueno Varias veces Me he llevado Una grata sorpresa Haciendo eso Y otras Varias Como pasó con Shingeki no Kiyoshi Por ejemplo No Me he llevado Decepciones Pero Abominables Acá Viene El Cara De Bulldog De De Shark Toda rugada No se parece En nada A su personaje Porque Fan Por esto Por esto No me jodas Y encima No guardé Tengo que volver a hacer todo En serio Ahora vuelvo Quedó Pro Tienen que estar Párate No 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 Bueno gente aquí va bien, ya se que hicimos esta batalla pero la voy a mostrar otra vez porque hay una pequeña diferencia que ahora se van a enterar Es lo mismo, osea podrían adelantar si se les antojara pero... La hice nada la otra zona, la hice en 5 minutos ponganle, lo hice Cambio el juego, si Además va a ser distinto, como ya lo conozco a este chabón vamos a... Va a ser otra pelea directamente Si se hace lo mismo va a ser completamente distinto Universo Ultimate, Universo Marvel, Chocan, no me gustó como lo presenté en Deadpool Estoy seguro que en alguna otra saga de... Cambiar... Esto es lo que les quería mostrar Si, lo levé un poquito, ya he prendido a ver por algodón y todo así que... Principalmente era esta la causa de que quisiera repetir esta pelea Aparte que le mostraba como tendría que hacerlo si no fueran a... Tal a la amigosa Eh... Listo, mil las gracias Si, seguro que en otra saga de los superhéroes me... Me contarían mejor la historia de por qué carajo evolucionaron pero bueno La cuestión es que Deadpool por lo menos no lo hacen Y Deadpool, teóricamente, no va a revivir ¿Por qué? Porque hay una trilogía... Yo me leí la primera parte nomás Tengo... Una amiga me prestó el libro Lo tengo que leer todavía Estoy ansioso ahí Hay una trilogía de Deadpool que se llama... Que Deadpool... Mata O Deadpool... Algo así, o sea, la podrían llamar así Deadpool Mata Ya se hizo de noche y voy a guardar Voy a guardar Mientras guardo les cuento Eh... La saga empieza con Deadpool Mata al universo Marvel Continúa con el libro que tengo que decir Que le digo yo Deadpool Mata a los clásicos Y después está Deadpool Mata Deadpool Pero es una saga en teoría Aparte, o sea, vieron esos volúmenes especiales Pero termina explicándose O por lo menos agarren de eso los guionistas Para... Explicar por qué Deadpool Deadpool... Muere definitivamente Y... No voy a hacer mucho spoiler Solo... Digo que... Es por ese motivo que Deadpool... No va a revivir No... Mmm... Snowbull... Vean, les dije... Pitbull... ¡Fuuh! Y que no importa... Vas a morir igual... Mirá... Prá... Listo... bueno supongo que no hubiera sido tan así si no hubiera sido por lo que digo pero ahora sí y ahora sí bien ahora analicemos esto lo da fuego que tiene 60 de potencia de precisión es físico y fuego lo que tiene 40 a 100 está bien me meto golpear en primer lugar asco a qué onda pero es especial me voy a exponer a los ataques que tengo anterioridad por un poco más de poder perfecto y ahora van a ver dentro de poco van a ver marre la jodes a quien nadie es fuerte contra por esto recordar un pikachu o algo así tiene marre la joder seguro vas a ver ataque facebook ya pasaron por medio internet entonces si estaban más o menos al tanto de cómo venía Deadpool si les gustaba Deadpool y chimichangas, varios ya deberían haberlos pero bueno en el supuesto caso de que no lo hubieran sabido solo por las dudas no le tengo miedo pero por las dudas ni el ronquido me hace, me da miedo, tengo miedo, tengo miedo y bueno, cuestión que no, que ahora van a empezar otra vez todos los superhéroes, van a empezar otra vez todas las sagas en otro universo, en otra dimensión y bueno, eso perfecto, a nivel 17 creo que este es nivel 25, pasaba Hunter y me parece que no lo tenga que atrasar este me gusta, me gusta y ahora, je me callo porque va a pasar algo hermoso es hermoso es hermoso no, mamá, que querés estoy bien, gracias otro calzoncillo con dibujitos de vaqueros no, mamá, ya estoy grande ya soy un nene grande me puedo bañar solito y puedo irme de una aventura Pokémon solo y puedo irme de una aventura Pokémon solo ah, decimos zombies dinero nooo no no en fin no 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 chulo, se me alargó una bocha bueno, está bien que pasaba, pasaba el miras vario en este video, no? pero bueno no me acuerdo que tenia este flaco 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 no me acuerdo nidorino oh, nidoran en realidad oh, nidoran en realidad joven Irwin monkey reality monkey come fuego oh 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 ok, ahora si estoy asustado y mucho no no bueno, con ese nivel se me fue un poco en medio aún así yo tendria cuidado no es por nada, eh esta es creo que es tierra pura si mal no recuerda mi memoria memorable mmmm que harán mas daño unas tinieblas o un engotazo yo digo que es tinieblas yo digo que es tinieblas bueno, no me va a quedar mucho margen para probar la engotazo así que... tinieblas y lengotazo tampoco está bueno hay gente pesada en whatsapp con whatsapp, eh o sea mirá que silencio un grupo no 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 que no no A ver... Ven, ahí está. Y creo que la forma en la que voy a enfrentar, en la que voy a tener unos problemas a hacer... No, ahí está. ¿Te gusta caminar en el agua? ¿Tú te sentiste Sonic? ¿Clash? ¡Hotlip! Ah, me arruinó mi clave. Ah, claro, en el Clarentide. Solo para que vean, porque quiero ver la animación. No varía demasiado de la original, pero es linda igual. ¿Por qué? ¿Por qué hice eso? No sé... Ah, por cierto, sí, también lo dio Arquime. No sé si se habían dado cuenta, pero bueno. Herb, a desempolvarte. ¡Vamos! Quiero que desempolves esas plumas. Y... Ahora... Claro, porque es el ataque más efectivo que vas a poder usar en este momento. ¡No me jodas! No me jodas. Eh... Sí, lo que hice... Si les parece que me quedé sintetado con mi conversación, es que... No es que me haya quedado sintetado con mi conversación, es que estoy pensando... Qué puedo decir. O sea, de qué puedo hablar. Estoy luchando. Eh... No, yo les hablé un poco de DC, les hablé un poco de... Marvel, que explota todo. Y... Bueno, nada. Ah, y ahora a esperar a... A ver qué sale de... De los otros universos. Obviamente van a empezar todo otra vez, pero bueno. Hay que ver... Ahora si... No hacen tantos clones de Spider-Man, por favor. No hay que ver... No hay que ver... ¿Me meto los Kornos de Disney o no? Sí, dale. No voy a hacer el Gigalón, ahora que puedo. No hay que ver... No hay que ver... No hay que ver... Creo que tengo capacidad limitada para almacenar el número de teléfono ahora. Eh... Bueno... ¿Qué? ¿Qué? Ah, sí. Acá. ¡Viejo pedófilo! Sigue, sigue. Está escapando de vos. Se... Te está ignorando. O sea... ¿qué? Espeolos. Bueno... ¿A... ¡Tarán, tura! ¡Tararán! ¡Tararán! ¡Abuela! Bueno No lo dije yo Esto es parte de la programación Que tiene el juego Esto es parte de la programación oficial No son comentarios aparte Me causó tanta gracia que no puedo No, no, no voy a tirar No, no, ya está Me callo Callo de un día en la Ya verás la conversación No está Vamos a seguir ligando chicas Si, yo dije que me iba a callar Pero bueno No puedo con ingenio Ah, para eso tenés la Para eso servía la cosa El blog de nota y todo eso Si, me fijé que tenés Para anotar el barrio de espacio En el Poké Shale Ah, se lo muestro ¡Chocorra! 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 Muchas cosas Muchas cosas pasaron Y Tana no entiende nada Sí, Tana es feliz Ay, Dios querido santo Vos que les decía Pueden anotar acá Mierdas varias Ya no lo pienso hacer Ya está listo De hecho Si completo O sea Si campero casi todos los Pokémon Que hay acá No Son míos Nadie los va a tocar Bueno, podría dejarme Hiotu Pero Hiotu Eh, ¿qué carajo? ¿Qué? ¿A todos se les da el JJ Se les da a poder leer el número de teléfono ahora? Si, abral en un grupo de WhatsApp si querés también No, es que mercado entendí, yo creo que es largo que se me hizo este video, y eso que me estoy fijando nada más en el cronómetro, está bien que voy a tener un par de cositas, pero, no, ¿saben qué? me gustaría dejar a Jiguns ahora, pero, a Giovanni ahora, pero, vamos a terminar esta ruta de una vez por todas, ¿y por qué me siguen hablando? ¡Dios! déjenme paz, no, a este flaco no lo voy a enfrentar, sépanlo, tiene un Brownie, creo que nivel 20, no lo voy a enfrentar, esta tiene un Psyduck, ahora sí, y creo que también me va a pedir mi número de teléfono, campista Gorka, Gorka Garca, diría yo pero bueno, o Gon, Gonca, repítanlo, repítanlo muchas veces, muy rápido, y se van a enterar. Ey, apústate que ningún youtuber dice guarangadas tan bien disfrazadas como yo. ¿Cuánto dinero acabo de perder? Che, ha fallado... Che, ha fallado. No me molestes, más. Pero, ah pa-pa-pa-pa-pa-pa-po-pu-tu-tu-tu-tu. No, ¿sabes qué?, No... earnedgiei daalee, yo digo votando que en tú me lo telep shower. Es lo único que no le... Bueno, che, para. Y hasta acá llegamos, gente. La hago corta. Eh, la hago corta, dije. Ahí está. Tic, ahora sí. Que Dios lo bendiga y si no tiene un duelo habrá mucha suerte. Nos vemos en otro capítulo de Pokémon. He or God. Pasefío. Nazloc. Si, es lo primero que se me acaba de ocurrir. Si mi cronómetro está más o menos sincronizado con el coso del video. Con el minutero del video y todo lo demás. Debo estar cerca de los 53 minutos. Voy a darme hasta 55. Demasiado largo. Chau chau.